¡Lio! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo estamos chiquillos? ¿Cómo vamos a hablar con otro video? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo increíble pero estamos bailando ya! ¡Bien! 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 ¡Arriba! olha Free ¡Aquí! 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 ¡Cuento los días disperto! ¡Oh! Un ensayo sentido del tiempo Una rámaga de fuego cierto Establa Debería a mi mano del colegio Debería Añadme Debería Debería López Debería Debería Añadme Debería ¡Aquí! ¡Oh! Debe vivir Hielo de color Debe vivirme yo En la noche al estaré de mi voz Que se me deja directa la marca de tu corazón Y no pensar de nada más Debe vivirme yo De pensar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!